Ya llegamos Para todos los compañeros El saludo A mis compas de Zacatecas Raza de Durango Para todos los amigos de Coahuila Para todos los clientes de San Luis Para la música de Monterrey Para los compas del Estado de México También para los amigos de Guascalientes La raza de Puebla La raza de Jalisco Para mis amigos de Oaxaca Próximamente Hasta la Unión Americana ¡Gracias! 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 Toto mi corazón Dejera de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Dejera de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un amo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Que suene bonito Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un amo corazón, que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño ¡Pura alegría, raza! A ver arriba, 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 arriba la raza, arriba la raza, la raza, la raza vainoquera, pelados A ver hermano, la raza de Zacatecas, venga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago y no, esa ya la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano, ahí aporta las cejas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir, porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Los hábitos Querido, perdón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no estén Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por allá O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Pídeme el silencio que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme el silencio que no me equivoque Pídeme el silencio que no me equivoque Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti, que yo me olvide de ti Ojalá, que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera más que yo Ojalá, que veas todos tus anhelos y realizamos a su lado Porque yo, a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá, que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella, le pidas por mí Ojalá, que seas más feliz de lo que imaginabas Y te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor La raza de gallinas y raza del sermón Saludos Vamos a continuar Vamos a enviarle por ahí Arriba, menequetengue, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Dice Bueno más Maritos Vengas a bailar Vengas a bailar No me Para Fidelio Alvarado Marisol, saludo Marisol, saludo Continuamos Salud gente, salitrena que está presente Otra hierba también, saludito Vámonos, dice Ay para Fidelio Alvarado Román Ibarra, saludos Ayole Blanco, Ayolanda Blanco Salud, Sorreales, sale Y arriba la raza guapagera ¡Ey! Música Salud C. de Gallinas, Salud 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 C. de Gallinas, Salud por tu capricho las dos cruces compadito ambiente 100% familiar vamos a enviarle ese tema mucho cariño para seguir avanzando y seguir bailando esta noche compadito todo mundo en la pista compadre cachorro las complacencias para toda la raza del túnel está bailando primo zarrán que se dice pero para complacer para todos y cada uno de los temas es una música de complacencia los arreglos de la cumbre con K pero todo mundo en la pista todo mundo a bailar y 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 Música Nos vamos hasta Latinoamericana, compadre, bailando, gozando Música Para la raza de las tacas Música Para las amigas de la capilla que andan bailando Música Chale, chale, chale Música Chale, chale, chale Música 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 A sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor Siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión Lo que pregúntas? No hace falta Que nos paguemos Con rencores Tú eres libre De marcharte Si lo quieres No me importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No me voy a morir Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Estoy sin quien quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, irla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Pero en seren estas besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, girar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Busca el asuncio, privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que bonita se ve y ya miro que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón y hacerla feliz Escucho quien quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, irla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Seren estas besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, girar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Busca el asuncio, un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Escucho quien quiera y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, irla a mi modo Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Seren estas besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, girar pa' arriba Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita Busca el asuncio, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Me he visitado a Rodríguez El salón y el salón para él esta noche Te haré mucha felicidad Encontré esas ganas de volver a amar Con su sonrisa me logró atrapar Es la indicada y lo puedo jurar Encontré esa persona que tanto busqué Es más bonita de lo que pensé Estoy ansioso por volverla a ver Estoy ansioso por volverla a ver Con sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada Con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella Estar con ella hasta la eternidad Es la indicada Con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada Es la indicada Con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad Y en un futuro Me encantaría llevarla a estar Y en un futuro Y en un futuro Y en un futuro Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo y decirte Cuanto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte Que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas Vives en mis pensamientos Que no hago más Que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablar Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo Estar sin verte Y que muero Por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Y otra vez Legítimo Y otra vez Que me gustas Que te amo Que te quiero Entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo Estar sin verte Y que muero Por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Te amo Para siempre Para siempre Que te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Música 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 Avanzamos y eso dice así Continuamos Y se va la semana, se va la semana Y tengo una burra que voy a recorrer Y tiene de arriba un semol y agachón Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se da tanta con la pintora Y si no camina le cuento la cola Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Yo tengo una burra que voy a recorrer Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se da tanta con la pintora Y si no camina le cuento la cola Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y a veces le gusta igualito que tú también que se reunió en 15 años, todo el tema de Eres todo, todo. Vuelto parte de mí, vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí, es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar, es que este amor de verdad me llevó al corazón, y no lo puedo evitar. Cuando tú me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti, me amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción. Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé, hoy que ya te encontré. En el alma ya no siento dolor, enamorado de ti, viviré, eres todo lo que me hace vivir, eres todo mi ser, mi razón, y has convertido en mi más grande amor. Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti, Enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé, hoy que ya te encontré. En el alma ya no siento dolor, enamorado de ti, viviré, tú eres todo lo que me hace vivir, Eres todo mi ser, te has convertido en mi más grande amor. 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 Porque ayer tarde a mi fiesta la viento caja ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía a la chaya? Pero hay que encargar Que el traidor no me guste ¿Quién es la culpa que yo debo rachonera? 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 Antes que entre tú y yo haya malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclar, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Le... DJ Barco Brasil Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte Tengo mi vida aparte, no exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Solo diversión De ese amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!